La medalla de honor Marina Armada de México será entregada por el Senado de la República por primera ocasión al actual titular de la Secretaría del Ramo, al almirante José Rafael Ojeda Durán. Al debatir el otorgamiento de esta presea, senadores pidieron evaluar las tareas de la Marina en labores de seguridad ciudadana. El mayor reconocimiento que podemos hacerle a nuestra Fuerza Armada Permanente es justamente pidiéndoles que hagan sus tareas sustantivas y no las tareas que le corresponden al poder civil.